Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me alteran Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por fin El amor me envolvió, en tus brazos me rendí Sin pensar comprendí, en tus labios me perdí ¿Dónde encontré? No lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo me hace vibrar y ahora sé lo que es amar Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me alteran Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loco Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por fin El amor me envolvió, en tus brazos me rendí Sin pensar comprendí, en tus labios me perdí ¿O me encontré? No lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo me hace vibrar y ahora sé lo que es amar ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! 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 Y por fin, el amor me envolvió, en tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí, en tus labios me perdí ¿Dónde encontré? No lo sé, lo que sé es que ese amor Entre tú y yo, no sé vibrar, y ahora sé lo que es amar Gracias